Si estás buscando aprender a cómo hacer pistas musicales, cómo estructurar la música, querés ver el proceso creativo que hay detrás, bueno, dejame decirte que este video es para vos. Yo soy Santo, soy músico, compositor, cantante y creador de pistas. Y bueno, en este video quiero mostrarte cómo hice yo la pista de una canción mía, cómo yo hice la instrumental, cómo compuse una canción mía, y le hice toda la pista, todos los instrumentos, que es una canción de pop, de pop medio retro, se podría decir, o medio indie quizás, pop rock, indie, medio retro. Y bueno, quería mostrarle cómo fue el proceso creativo que hubo detrás de todo esto, pero que me parecía bastante interesante explicarlo, creo que tiene cosas muy copadas, ahí que quizás les puede servir a quien esté empezando, así que bueno, nada, sin más nada, vamos con el video. Bueno, antes que nada, este humo que ven acá, no es ningún cigarro ni nada malo, es incienso que a mí me gusta mucho, pero vamos a correr por acá, ahí está, espero que no tape tanto la cámara, perdón. Bueno, acá ya estamos en el programa, me abrí el FL Studio, puse todos los sonidos, me los traje todo acá para el FL, ya que es el programa que usa casi todo el mundo. Este, y bueno, yo lo primero que hice para empezar fue con unos teclados, empecé haciendo unos acordes, empecé haciendo la menor séptima, sol mayor, fa mayor séptima, y de vuelta sol mayor. Este, y bueno, me puse unos teclados, viste, este, vos con FL, si sos usuario, ¿no?, de FL Studio, este, ponés acá, y acá tenés un montón de, de plugins, ¿no?, este, bueno, con los presets, vos le podés ir cambiando, ¿no?, los sonidos. Y bueno, ahí podés ir viendo, yo este se lo mostré nomás como un ejemplo, porque ustedes pueden ir viendo también acá cómo hacerlo. Pero bueno, este, nada, lo primero que hice, bueno, fueron unos teclados. Primero le agregué este que le voy a mostrar acá, más un sintetizador, yo quería que la música sonara con unos teclados, viste, medio retro, medio así, pop retro, medio chentero, por ahí. Le agregué un teclado que me transmita un poco esa música, porque nada, me gusta mucho a mí esa música más retro, más de antes, y bueno, suena así. Bueno, después, una vez que ya había hecho eso, hice exactamente lo mismo, con un sonido más de piano, más tranqui, para que acompañe en algunas partes, como vemos acá no toca, y acá sí. Grabamos ese piano también, y bueno, sonaría así. Entonces ese preset de piano, medio plug, ¿no?, como que tiene los sonidos de plug. Está bastante bueno, que eso ya vi, me gustó mucho, y para acompañar, este, la verdad que quedaba muy bueno, y también por último le agregué, con el mismo preset del anterior, este, unas melodías, que, este, se las voy a mostrar acá. Bien, este, con el mismo preset del primer sintetizador que les mostré, este, y bueno, hablando de teclados, también le agregué como un preset de un arpegio, un arpegiador, este, que vaya trabajando en la tónica de las mismas notas, pero está hablando en la, sol, fa, igual sol, y que bueno, con un preset de algún arpegio para que haga esto. Pero esto va más de fondo, como para rellenar, no... Recién al último le agregamos esto, y bueno, todos los teclados, este, sonarían así. Acá les voy a mostrar primero el sintetizador con el piano. Y bueno, ahora les voy a mostrar como quedaría con el arpegio subido, y también la melodía. Que hay una melodía que le dé bastante ritmo, que le dé, qué sé yo, esa sensación que me gusta a mí, ¿no? No sé muy bien cómo explicarlo, pero bueno. Después le agregamos un bajo, traté de buscar un sonido de un bajo más analógico, si ustedes no tienen un bajo real para tocar, pueden usar este plugin, que se los voy a mostrar acá, para que ustedes lo vean. Que se llama Ampli Bass PL2, y bueno, este, es gratuito, ustedes lo pueden buscar por internet, descargárselo, tranqui, que no pasa nada. Y bueno. Que se yo, acá lo pueden ir tocando, tiene varias perillas, está bastante copado, también tiene sonidos de slide, de arrastrar la cuerda, de cuando trastea por ahí, acá lo podemos ir moviendo estas perillas también en el bajo, y bueno, y demás, está bastante bueno, cuando no tenemos, este, un bajo, un instrumento, bueno, estas alternativas, no es lo mismo, obviamente, pero bueno, va bastante bien. Este, el bajo, fue sonando así. Después unos estribillos. Con mucho ritmo. Que te vaya dando mucho ritmo, con la batería. Bueno, bien, ese era el bajo. Perdón, me equivoqué, el bajo lo habíamos agregado más luego, acabo de olvidar, perdón. Primero lo que hicimos fue, después de los pianos y todo, fue la batería, una batería muy rítmica, este, que le dé mucho ritmo, muchas ganas de empezar a ir moviendo la cabeza, ir moviendo el piecito, mientras estás en una joda, en una juntada, este, que tenga mucho ritmo, eso quería agregarle la batería, y bueno, le fuimos agregando, este, bueno, primero lo básico, un kick, un high head, un snare, este, primero, bueno, que vaya, un ritmo normal, nada del otro mundo, un kick, que se yo, tranqui, eso le agregué, en una parte, como para que tenga una variación, este, el snare, también les quiero explicar que, todos estos sonidos de batería, este, yo usé samples, de una batería acústica, de una batería real, quería darle eso, que parezca más un baterista, que esté tocando, y no tanto la computadora, este, o samples de batería acústica, puede andar muy bien con esto, pero si, también quería dar un toque de electrónico, viste, como que quería estar en el medio, re tibio, ahora no sabía que quería, este, le agregué también un clap, esto si es más electrónico, para que acompañe al redoblante, ¿no? Pero también, este, lo fui agregando, que en la introducción, que ya les voy a mostrar lo que hice, y bueno, también, este, una pandereta, en la introducción, fue haciendo esto, y bueno, este, también esto, un ritmo acá, este, bien ritmo, con muchas notas, la pandereta, bueno, este, la toque yo, yo tengo aquí una pandereta, en el cajón, y bueno, después si le agregamos, un par de toms, para que vaya anunciando, este, que se viene algo, que se termine algo, y bueno, unos platillos, obviamente, bueno, todo esto, le fui agregando, primero, bueno, un kick, un snare, y un hi-hat, para que, lo básico, y después, bueno, si le fui agregando, un clap, panderetas, platillos, toms, y todas esas cosas, para que vaya teniendo, mucho más, ritmo, la base, que tenga, que esté mucho más, enriquecido, musicalmente, no, este, y bueno, ahí sí, después le agregue el bajo, me había equivocado, en el orden, cuando le expliqué, y, bueno, este, ahí tenía yo, todo, casi todo, mejor dicho, este, en la introducción, les quiero mostrar, esto, esta piola, que hicimos, para que le vaya dando, ritmo, no, a la base, como una introducción, con la batería, no, sería, la introducción, empezaría, el teclado, pero, con la batería, va haciendo, estas cosas, que son, este, bastante, interesantes, ahí es la intro, y ahora, empezaría, acá, un teclado, bueno, ahí le estoy agregando, el clap, y ahora, si, empieza todo, acá, entra también, un piano, si lo notaron, está bueno, que estas cosas, las escuchen con auriculares, y bueno, este, ya tenía casi todo, pero después le agregamos, lo que son las guitarras, yo, para las guitarras, bueno, a diferencia del bajo, en esto, si tengo, guitarras eléctricas, una acústica también, y bueno, si, las pude grabar yo, y no usé ningún playing, a diferencia con el bajo, bueno, nada, queda mostrar un poco, las guitarras, este, grabé dos, este, tengo acá, les voy mostrando, una por una, bueno, la guitarra usé, si les voy a mostrar, por si quieren ver, esta que tengo, que es una Telecaster, me parecía que el sonido, de la Telecaster, podía andar muy bien, para esta canción, que es más pop, más tranqui, después tengo también, Les Paul, este, de Epiphone, pero, me parece que tiene un sonido, que, más rockera, viste, y, con mucho más cuerpo, más rockera, y, no me parece que no iba, para esta canción, entonces elegimos, la Squire Telecaster, que para mí, anduvo bastante bien, ahora les vamos a mostrar, cómo fue que quedaron, las grabaciones, empecé haciendo, un arpegio tranqui, ahí agudo, en la intro, como para que acompañe, muy bajito fue, y bueno, ahí cuando empecé yo, a cantar, se fue esa guitarra, fue como una intro, y cuando, decidí sacarla, para darle inicio a la voz, y también, para que acompañe, una guitarra segunda, con ritmos también, marcando los acordes, también lo que sí fue, que hice esta, las distintas guitarras, hice distintas posiciones, después acá también se haguía, acompañando básicamente, la gran cosa, y acá sí, esto está bastante piola, y este, esta es la otra guitarra, seguía haciendo los arpegios yo, para darle un poco de ritmo, porque si no era todo, piano, guitarra, todo marcado, los acrós nomás, pam, 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 entonces a esta le decidí dar, algo de melodías, ¿no? y bueno, así fue como, les fui haciendo, les voy a mostrar, cómo quedarían, las dos guitarras, juntas, las dos guitarras, le vamos a subir un poquito, el volumen, para que, puedan escuchar mejor, las dos guitarras, juntas, pero solas, quedaría así, qué sé yo, a mí me gustó bastante, y bueno, toda la pista, con todo, quedaría así, les voy a mostrar, un pedacito, el estribillo, y les voy a contar, que otras cosas más, les fuimos agregando, después, y bueno, después, lo que seguimos haciendo, este, yo la canción, no la terminé, yo acá, no es que yo, la terminé acá, no, no, yo lo que hice, bueno, acá fui haciendo la pista, y después, este, me fui, me llevé todo el proyecto, la sesión, me fui, para otro estudio, donde le seguimos agregando, un par de cosas más, me parece que le agregamos, otro teclado acá, el último, también, bueno, grabé las voces, ahí, en otro estudio, y también, bueno, este, algo que hicimos, un factor clave, que para mí quedó muy bueno, este, que cambió totalmente, para mejor, la pista, la música, fue que, cuando alquilé, otro estudio, para terminar de grabar el tema, mezclar y masterizar y demás, también contraté, a una saxofonista, que, este, grabó el saxo, en esta canción, que le agregó, este, y bueno, nada, la verdad que, ahí la canción quedó, quedó genial, cambió muchísimo, este, mejoró un montón, y bueno, la verdad que, para mí, sinceramente, está bueno, todo el tema esto de la tecnología, los plugins, y demás, pero, no, no, nunca va a ser lo mismo, que tener un músico, tocando con un instrumento real, para que se sienta, es como que, no, no, no es lo mismo, la calidad del sonido, o que se yo, yo personalmente, me gusta más, la música más analógica, pero bueno, reconozco que la tecnología, por ahí, cuando no podemos, o cuando no nos alcanza, cuando no tenemos, nos ayuda, y nos ayuda bastante, pero bueno, yo personalmente, sigo prefiriendo la música más analógica, me gusta más el pop, el rock, no me gusta, entonces bueno, pero, este, la verdad que quedó genial, pero bueno, todo eso no lo tengo acá, la grabación de voces acá no la tengo, el saxo no lo tengo, no se los puedo mostrar, porque lo hicimos en el otro estudio, así que, bueno, nada gente, este fue el video de hoy, espero que nada, que les haya servido bastante, este tutorial, que les haya gustado, este, que las cosas que les fui mostrando, este, espero que les sirva, para ustedes en sus composiciones, este, bueno, nada, este, recuerden por ahí siempre, ir haciendo, en, entradas y salidas, cosas que quedan bastante, buena la música, y la enriquecen mucho más, este, en agregar, siempre, cosas para acompañar, y demás, prestar atención a cada sonido, y bueno, nada gente, espero que el video les haya gustado mucho, comentenme, y bueno, esta canción, como ya salió, así que si la quieren escuchar, ustedes quieren escuchar bien, final, como quedó esto, con todo lo que les conté, el saxo, mi voz, todo, les voy a dejar acá, un link, para que vayan, y la escuchen, con un videoclip, que hicimos una producción, muy copada, que hicimos, este, que también me parece, me parecería genial, si quieren ir, y darle una oportunidad, a ver el videoclip, que hicimos, que a mí me gustó mucho, el resultado, como quedó, la verdad, este, así que nada, si lo quieren ir a ver, les voy a estar dejando, acá el link, ahora cuando termine este video, para que vayan, también se lo voy a dejar, en la descripción, les voy a dejar el link, por todos lados, anclado en los comentarios, donde sea, para que vayan, y bueno, la escuchen, ¿no? la canción, así que nada, gente, muchas gracias por ver, este, comentenme que les pareció, vayan a escuchar la canción mía, y bueno, nos vemos la próxima gente, muchas gracias.